¿Qué piensas de PHP comparándolo con otros back-end? PHP es a toda raja, PHP le da soporte a más de la mitad de internet Existen muchas aplicaciones que partieron con PHP Bueno, está Hack, que Hack es una extensión de PHP Finalmente es PHP que le metieron más funcionalidades Entonces tuvieron que hacer un fork Pero es un excelente lenguaje, los frameworks que están para PHP también son sumamente buenos Es sumamente rápido también ahora en la actualidad A ver, críticas que objetivamente podrían ser consideradas Pero después también te voy a explicar por qué no Es que el lenguaje le fueron incorporando funcionalidades poco a poco Entonces por ejemplo, vas a ver que de repente van a tener métodos que son todos con mayúsculas Hay otros que son con minúsculas, hay otros que son con camel case Entonces que no necesariamente van a cumplir un estándar con absolutamente todos sus métodos y todo su lenguaje El lenguaje es bueno, el lenguaje funciona, tiene sus detalles que tienes que aprendértelos Pero son los mismos detalles que tienes que aprender con todos los otros lenguajes